Bueno, en este vamos a aprender a hacer un mandril para bombillas. Mientras arranca el video, y lo que se va a ver acá es que yo estoy forjando una varilla de acero, un acero de buena calidad, 1040, 1070, si no me equivoco en este caso. Sé que sirve para hacer cinceles, pero le podemos dar el uso que querramos, el límite es la imaginación. Llámese a mandril, que es un tipo de pieza que se utiliza para sujetar objetos de simetría radial, por lo general, comúnmente en joyería se usa el mandril o lastra para anillos, pero en este caso también se le dice mandril a esta pieza, que es con la que le vamos a dar forma a nuestra bombilla. Entonces, por lo general las bombillas tienen una forma sobre su final, en la boquilla, más finito, como para que sea más agradable al labio, a la boca, y muchas vienen curvadas. Entonces, esta herramienta es para eso. Bueno, acá lo que ven es que estoy forjándola. El proceso de forjado, bueno, se arranca llevando el metal con soplete o soplete, o lo pueden poner en una fragua o carbón, bueno, cada uno donde lo pueda hacer. En este caso tengo un soplete de oxígeno y gas, que bueno, tiene mucha potencia, y rápidamente esta varillita se pone al rojo. Más allá de eso, no necesariamente necesitan, como les decía antes, tener un soplete de oxígeno y gas. Con una garrafa común y corriente y un soplete orca o flama, que son los más comunes, lo pueden realizar. Lo que pasa es que va a tardar un poquito más en levantar el rojo necesario para la forja. Lo que pueden hacer es, en el área donde están trabajando con el soplete, poner algunos ladrillos refractarios y las pelucas de soldar, para levantar calor más rápidamente. Con eso estarían, para no gastar tanto gas. Volviendo al rojo, que vamos a buscar, lo que vamos a ver es que, cuando se pone rojo, el punto exacto para sacar el metal y empezar a trabajarlo, es cuando vemos que se empiezan como a prender unas lucecitas en el material, o unas estrellitas. No pasa nada si se pasan un poquito. Lo que pasa es que el metal empieza a perder sus propiedades. Acá en este caso estamos usando un acero, que es acero 1070, por lo general se utiliza para resortes en el área automotriz, y para cuños y cinceles. Bueno, acá vemos cómo quedó, bien todo martillado, y ahora me pongo a preparar la amoladora, con una banda expansible, y le ponemos una lija abralox, que son las telas esmeriles, que se utilizan por lo general para el metal. Acá la estoy poniendo, y una piedra. Con la piedra le voy a sacar el grueso de los golpes que tiene, y con la banda expansible, después de limarla, porque antes la voy a limar, le voy a sacar, la voy a tratar de pulir, tratar no, la voy a pulir. Así quedó pasada por la amoladora. Ahora la vamos a limar, primero con una lima gruesa, y después con una lima más finita, para ir sacándole las rayas. Ahí yo la corté al mandril, ya le hice un corte para que quede más chiquito. Hay que tener en cuenta, que si no hacemos esto, no vamos a poder pulir, bien el mandrilcito este. Y lo que va a pasar, es que cuando nosotros lo trabajemos en la bombilla, esto se mete en la bombilla, y se va golpeando la bombilla, para que agarre la forma del mandril. El tema de las rayas, lo que va a hacer, es que no se pueda sacar, tan fácilmente. Cuanto más la, cuanto el acabado sea mejor, va a deslizarse mejor, cuando la tengamos que sacar de adentro de la bombilla, cuando ya la bombilla, haya adquirido la forma, que nosotros le queremos dar. Más adelante voy a hacer un video, explicando y hablando, sobre la forja, en lo que es cinceles y mandriles. En realidad, yo este mandril, lo tendría que haber templado, pero bueno, en este caso no lo hice. No es muy importante, porque no es una herramienta de golpe constante. Pero ya vamos a hablar sobre eso. Bueno, ahora centremos en esto. Acá, metí el mandril en el caño, que va a ser la bombilla, y le estoy dando forma, despacito, sobre metal, y con el martillo de madera, para no dañar la superficie. Tengan en cuenta, que la bombilla, tiene que estar recocida. Recuerden que el recocido, es un proceso de, un tratamiento térmico, por el cual se, se le devuelve la estructura, al metal, se lo ablanda, por decirlo de alguna manera. Cada vez que se le aplica, una acción mecánica, al material, se lo tienen que ablandar, para seguir trabajando lo, porque si no, se van a volver locos. El recocido, es un punto anterior, al que se utiliza, para forjar, una pieza. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, en algún otro video. Como se habrán dado cuenta, en este video, no estoy mostrando nada, de la fabricación de la bombilla, porque puntualmente, lo que quería mostrar es, el mandrilcito, para darle forma, a la misma. Así que en otro video, les voy a mostrar, como fabrico mis bombillas. Ahora los dejo con un blooper. Gracias. 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 Gracias.